¿Quieres que te cuente algo? Siento que los años, todo lo que tengo, lo que ha pasado, lo que he aprendido no sirve Porque de que te sirve una victoria en una vitrina vacía No me cansé de vivir, no me cansé de reír, me cansé de ser así De pintar con mentiras lo que el día viví Pero les miento porque solo siento algo de lo que cuento Solo siento ser el centro de atención, que mejor que ser el sol Hacer día nublado por esta depresión, viviré viendo los días pasar Todos son iguales y ni uno ha de cambiar Los problemas, mis temas para hablar, mis hijos poemas para llorar Que ni cantarme llena, cansado de la vida de mierda Me dicen que el cambio está en mí, ¿y cómo les explico? Que yo mismo me destruí, no quiero que me juzgues, me equivoqué Daría lo que fuera para volver al ayer Para no gritarle a mi mamá, para valorar a mi papá ¿De qué sirve el remordimiento cuando ya no están? Cansado de caminar con la cara viendo al suelo Pero tal vez lo miro, porque es allí donde pertenezco Me lo merezco pasar por esta vida viviendo con miedos ¿Que les cuente lo que siento? Si les cuento lo que siento sería menos triste asistir al verorio de un muerto Veo cosas que no quiero ver Y en las noches oigo voces que me intentan enloquecer Yo no tuve tiempo para amar al fin y al cabo Que quien me la quito fueron mis trastornos y yo Las fallé, a mí no me fallaron Y ahora me siento tan solo Y ahora yo tan solo lloro Yo no quería hacer esto, te lo juro Pero por duro que sea, ya estoy pagando por ello Hago más que pensar Pensar cómo actuar Después de arrepentirme Y regreso a casa Y sigo siendo igual Me doy asco, yo sigo comiendo Siento pena por mí Me sigo doliendo en cosas que aún no supero Pero dime ¿Cómo se supera un trauma? ¿Cómo pasas de esta vida sin perder el alma? Yo no tengo ahora suelto negatividad Y más Acompañado Por Mi perra soledad Viví Perdiendo amigos y de Dios aprendí Que nadie está conmigo Que solo soy yo y este camino El tren No llevo a ninguna parte La vida me parte Yo intento abrazarme Haciendo este arte Dramático tal vez lo sea Pero dime ¿Quién es experto? Teniendo Reprobada la carrera Cargando siempre Con esta careta Con los miedos dentro Y la sonrisa por fuera Tengo el alma expuesta Empuesta De una bandera Que no mueve en este viento Regué en mi propio cementerio Con mis lágrimas Y lápidas que construye En mitad de una noche tan fría Que se ría a quien guste Pero el día que me encuentren Abrazado a mi libreta No se asusten Porque cuento Los granos de arena Y el titac me desespera No puedo Ya con esa espera De rajarme las venas No ves un motivo Pa' seguir No hay nada Seguir En esta monotonía De la vida Sería una puntada Una vida No es vida Si se vive aparcada ¿De qué sirve Estar en un mundo Lleno de gente Si para ellos Tú no existes ¿De qué te sirve Un mundo lleno de gente Si entre todos Tú te sientes más triste? Yo ¿De qué te sirve Un mundo lleno de gente Si entre todos ellos Tú te sientes más triste? Yo Es el rey, man Oye Hemos vuelto a ser